Málaga y Valencia La primera clara del partido la tuvo Samuel en esta doble ocasión que se encontró con una buena intervención de Diego Alves Sin duda los guardametas de Valencia y Málaga, Alves y Caballero fueron los grandes protagonistas del partido porque ellos fueron los responsables de que no hubiera goles Otras veces la falta de precisión como en este caso de Piatti, evitaron el tanto, se le marchó por muy poquito al argentino ese disparo cruzado que podría haber puesto el 0-1 en el marcador para el Valencia Aquí la tuvo duda en ese libre directo que obligaba a volar a Diego Alves para enviar el balón a córner Fue de lo mejor de la primera parte para el Málaga, no se lo podía creer Schuster Que lo observaba desde el banquillo Y también en una falta obligó a intervenir de forma providencial a Caballero el Valencia, primero Parejo, luego Jonas Ninguno de los dos fue capaz de batir al meta argentino del cuadro andaluz Todavía imágenes de la primera parte, el Valencia que vivió sus mejores minutos en el tramo final de esa primera mitad Ahí la tenía Jonas con ese remate de cabeza al centro de Joao Pereira Se le marchaba ligeramente desviado al brasileño el testarazo Ya en la segunda parte Empezó mejor el Málaga, pero la primera gran ocasión de esa segunda mitad la tuvo el Valencia En esta buena combinación Entre varios jugadores Que terminaba con el disparo de Parejo Desviaba a córner con el rostro, Willy Caballero Gran asistencia de Jonas para la entrada de Parejo Que no se podía creer como el argentino había logrado desviar ese balón Otra más para el Valencia Saque de esquina que termina con un disparo de Jonas La primera La saca Caballero La segunda La desvía Sergio Sánchez con la punta de la bota Ahí vemos la acción repetida Prolonga de cabeza Primero Romeo, luego Alcácer Lo intenta hasta en dos ocasiones Jonas Pero no había manera de que llegara el gol Tampoco en esta acción Apertura a la derecha De Piatti para Parejo Buena asistencia para Jonas Y ahí ese balón picado por encima de Caballero Se marcha por centímetros El Málaga también dispuso de alguna muy buena ocasión En esta segunda mitad Como esta de Roque Santa Cruz Que aguantó con el cuerpo a Matié Y luego sacó ese disparo de volea Que se encontraba De nuevo con un Diego Alves soberbio De hecho Si aquí Se deja caer Roque Santa Cruz Seguramente hubiera obligado a Velasco Carvalho a señalar penalti Otra más para el Valencia De hecho En una acción que terminó en gol Del Ricardo Costa Pero lo invalidó el colegiado A instancias de su asistente Porque consideró Que estaba adelantado El jugador del Valencia Sin embargo Parece que estaba en línea Ricardo Costa Y el que efectivamente estaba adelantado Era Jonas Que no interviene finalmente en la jugada En cualquier caso No valió ese gol Y aquí la tuvo en la siguiente El Málaga Pablo Pérez Que había debutado Con la camiseta Del conjunto costasolino En este partido El argentino Xdeniwells A punto estuvo de hacerlo Con gol Pero se encontró Con una intervención Brutal De Diego Alves Al final Los protagonistas Los porteros Y empate a cero Entre Málaga y Valencia